En Puebla, capital, la noche de este lunes un hombre viajaba a bordo de su bicicleta sobre el circuito Juan Pablo II, cuando perdió el control de esta y cayó sobre el asfalto, por lo que segundos después este fue arrollado por un auto que iba pasando. Los hechos fueron presenciados por su sobrino, quien lo acompañaba en esta redada. Quien lo acompañaba declaró que mientras ambos realizaban su recorrido por el circuito Juan Pablo II y la calle Dosur, su familiar perdió el control y terminó cayendo sobre el asfalto, por lo que este terminó arrollado por una camioneta que justo iba pasando. Por su parte, el conductor de la camioneta permaneció en el lugar para deslindarse de cualquier responsabilidad al dar su declaración de los hechos. Ante lo sucedido, elementos de la Fiscalía General del Estado fueron los encargados del levantamiento del cadáver. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.